Pues yo quiero hacer construir mi gloria en vivir y morir en cabidades cada día. Bueno, pues, como representantes de la Iglesia del Pueblo, pido, y sabéis que hace 10 o 15 días, no me acuerdo que lo decía, ¿qué hacemos? ¿Bendiciones o bendiciones? Pues pedimos la bendición de la Iglesia, de todos nosotros, seguro de cada uno de nosotros, para Clara, que con sus virtudes siga, pues, sirviendo a la Iglesia, pues, fundamentalmente, en la catequesis, como lo hace, y en la música, ¿eh? Animando y dándole alegría a nuestras eucaristías. Y pedimos la bendición para ella y para toda su familia, que en sus debilidades y en sus malquezas, pues, tendrá, pues, como vemos, los amigos de Jesús, los apóstoles, algunas veces, Pedro o Santiago, Pablo y Juan, cualquiera de los apóstoles, Felipe, Señor, ¿qué? Es que no me conoces todavía. Pues siempre habrá algo que no conozcamos de él, ¿eh? Si no le echará en cara, pero... Tiene el amor, el corazón misericordioso y el amor grande, inmenso. Pues pedimos que ese amor, ¿eh? Lo haga extensivo, enclara a todos nosotros, a todos los miembros de nuestra comunidad de Valverde, y que ella, dentro de sus debilidades y flaquezas, pues, esa entrega que haga, a Dios, pues, le haga también a cada uno de nosotros, a cada uno de los vecinos del pueblo y de sus paisanos, de aquellos amar al prójimo como hombre. Pedimos esa bendición del Señor, hoy, en este día, del Sagrado Corazón, y que descienda sobre ella y, especialmente, su familia, para que la apoyen y la acompañen así. Así sea. Gracias. Gracias.